Si el amor se va Al querer soñar Cuando ya no estás Faltan los detalles Y en las mismas calles nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos de felicidad Si el amor se va Todas las manías Pierden simpatías Porque él ya no está Pero cuando está Vuelve la confianza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va Si el amor se va En los sentimientos Sobran otros vientos Duele recordar Si el amor se va Si el amor se va Ya no habrá Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpitar Pero cuando está Todos en ganada Doblan las campanas De felicidad Lo que yo soñé Lo que yo soñé El amor me da Es amor En los sentimientos En los corazones En los corazones Y en su palpitar Pero cuando está Pero cuando está Todos en ganada Doblan las campanas Doblan las campanas De felicidad Lo que yo soñé El amor me da Bésame amor mío Que si estás conmigo El amor está